¿Qué es la plaza Hidalgo? ¿O en la Hidalgo, pienso yo? Pero para mí sería bueno aquí, un lugar concurrido donde siempre hay gente y familias. Sí, porque aquí hay el antiguo palacio de gobierno. Aquí era el palacio de gobierno antes, lo cambiaron ya. Pero yo pienso que ese monumento debe estar aquí, en la plaza Hidalgo. Bueno, ya que es un lugar, como les digo, concurrido, lleno de familias. Pues como les vuelvo a repetir, quizás la gente no lo tome en cuenta a la opinión pública, ya que las autoridades hacen y deshacen sin pedir ningún... pues más que nada la opinión de la gente. Pues yo pienso que es positivo cuando hacen un sondeo, quiere decir que va a tomar a la gente en cuenta, siempre y cuando lo cumplan. porque si nomás lo dejan como propaganda, pues sale sobrando como quieren.